¡Hey guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del regreso de Hero Wars. Vamos a estar hablando un poco de titanes, círculos de invocación y todo eso que estuvimos hablando en los videos anteriores. De primera mano recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas los puedan ver. Bueno, vamos de primera mano, lo que vamos a hacer guerreros es abrir los círculos de invocación para después subirle un poco a nuestros titanes y super titanes. Bueno, vamos a ver, vamos a abrir todas de una, porque pues no me gusta abrirlas como que de una en una, eso se me haría, imagínate, el video duraría como 10 horas abriéndola. Aquí enseguida vamos a ver qué nos tocó. Ok, en tu botina obviamente aquí te pueden desglosar que te dieron, pero bueno, aquí es mucho más fácil, aquí te están dando que te dieron 1021 almas de Ignis, 886 de Vulcán. Pero ustedes pueden ver aquí guerreros que no me dan ni una sola de super titanes, eso nunca va a pasar. Pero aquí de Moloch me interesa mucho, Sigur y, ah pero mira a ver, si me dieron de Hyperion, increíble me dieron de Hyperion, pero no me dieron ninguna de los demás super titanes. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí, vamos a ver, vamos a ver, en el mercader, vamos a ver si tenemos algunas piedritas del alma, no tenemos por aquí piedritas del alma, nada de eso. Yo creo que me metí donde no era, aquí, ok, tenemos piedras del alma de más, ¿por qué? Porque ya yo tengo pues estos héroes con más estrellas, se los voy a mostrar por aquí guerreros, yo los tengo listos a 6 estrellas, como pueden ver este, Vulcán, tenemos por aquí. Así que lo que voy a hacer guerreros es subirles a los titanes, que me hacen falta por subir. Entonces, ¿a cuáles son los titanes que voy a subir? La primera línea que tengo, obviamente voy a hacer este, voy a subirle 5 a Hyperion, voy a subirle 5, recuerden que esto cada vez se hace muy costoso. Es muy costoso estar subiéndole a cada héroe. Así que les recomiendo subir siempre a los que le vayan a hacer, en este caso yo estoy, pues yo iba a dejar todos a nivel 50, 60 más o menos. Pero voy a empezar a hacer mi línea, voy a empezar a subirle, aquí lo voy a subir a nivel 50. Y por aquí voy a subirle a nivel 40. Y obviamente también vamos a colocar esta igual a nivel 40. Entonces, tenemos a Hyperion. En los aspectos, vamos a ver, tenemos 55.000, si yo le subo aquí vamos a subirlo a 20. Le subimos a 12.000, eso ayuda bastante, cada vez va poquito a poquito mejorando. Vamos a ver si lo subimos hasta los 25 y ya tendría 2.000 de poder. Perfecto, esto es poco a poco, guerreros, no se me desesperen. Miren todo el tiempo que llevo jugando yo y no lo he podido terminar. Ok, Araji va a ser mi segundo Super Titán que le voy a subir y me pasé y le subí a 66. Pero bueno, no pasa nada, aquí ya tenemos este a 40, vamos a subirle a 45. Y esto lo voy a dejar igual, no le voy a subir porque pues para dejarlo igual que Hyperion. Así que esto, aquí tenemos esta, lo tenemos a 15 y se lo voy a subir a 20. Aquí estamos recolectando esta que me va a servir para subirle a mis héroes. Listo. El tercer Super Titán y es el último obviamente, vamos a subirlo a nivel 65 también. Y aquí en este caso también solamente le voy a subir aquí, vamos a ver, 45. Entonces, ahí, me faltó algo aquí, me faltó en los aspectos, subírselos a 20. Perfecto. Uy, mire cómo baja esto, 40.000, ya me quedan. Me quedan muy pocos, la verdad. Pero en ese caso lo que yo voy a hacer ahora es subirle a Ignis, que me encanta Ignis, la verdad. Y también lo voy a subir a nivel 55. Los artefactos voy a subírselos aquí, voy a subírselos a este, 40. Voy a subírselos todos a 40. Y este también, vamos a subírselos todos a 40. Perfecto. Tengo mucho polvo, la verdad, tengo muchísimo, así que no hay problema. Este lo voy a subir a 15. Y tenemos aquí, vamos a ver, entonces, tenemos 55. Podría ser Vulcán, pero no. Voy a coger a Nova, Nova lo tengo bastante descuidadito. Vamos a ver si lo alcanzo a subir a nivel 60. Lo subí increíblemente rápido todos, guerreros. Y esto consume muchísimo, muchísimos recursos. Pero bueno, la idea de esto es consumírselo. O sea, tenemos que subirle y en este regreso de Hero Wars tenemos que gastarnos todo. Tenemos que recolectar estos que todavía no los tenemos. Y si ustedes pueden ver, también vamos a abrir esto. Así que vamos a, bueno, es más, vamos a abrirlo enseguida para subirle a todo de inmediatamente. En el altar de los elementos y vamos a ver qué nos dan. Ok. Wow. Me están dando bastantes cositas que nos pueden ayudar. Y por ahí veo la vara de Imperium. Esta, sí, ahí va. Este está bueno, la verdad, este de Ragni. Está muy bueno. Y tenemos este brazalete de Singur. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos alcanzan a dar. Bueno, aquí no alcanzamos a subirle. Aquí sí alcanzamos a subirle, pero en ese caso lo primero que yo voy a hacer, guerreros, es mirar a mis titanes si les puedo subir. Bueno, aquí. Bueno, aquí no le puedo subir, no le puedo subir, no le puedo subir. Es que los artefactos y las cosas estas de los titanes, guerreros, son súper, súper difíciles. No es imposible, guerreros, pero si es muy difícil, puedes ver que es muchísimo lo que se necesita para subirle. Entonces, a ver, se me perdió Eden. Míralo aquí. Eden, vamos a ver si Eden sí, no. Ah, Eden sí. Para subirse a la 4, este lo tenía en 3. Perfecto, así que se los voy a subir. Y ya lo tenemos en 4 también. Me hace falta muy poco los demás. Y ahora, Ignis. Ignis, no lo crean, guerreros, es uno de mis personajes favoritos aquí. Vamos a ver, 40. Está listo, vamos a subir este a 4. Y este también lo vamos a subir a 4. Perfecto. Ahora, le subimos a Nova. Y a Nova, guerreros, vamos a ver. Tenemos a Nova, sí, tenemos por aquí para subirle a Nova. A 2, es más. Se lo voy a subir a 4, porque lo tenemos, así que vamos a subirle y vamos a aprovechar. De este vamos a subírselo, bueno, sería a 4 nada más, porque ya me pide 4.500. Y aquí me falta todavía. Uy, este es bastante difícil, guerreros, conseguirlo. Pero bueno, ahí lo vamos subiendo poquito a poquito, poquito a poquito, sin desespero. Ok, tenemos nuestro equipo que es Sigur. En Sigur, vamos a ver. Creo que no hay nada para subirle, pero sí lo voy a subir a nivel 40. Subimos a nivel 40. Uy, ¿qué dice? Comprar esmeraldas. ¡Ah! Guerreros. Guerreros, la caí. Guerreros, no me van a creer, me gasté todas las esmeraldas. Estaba hundiéndole donde no era. Un error muy grande, guerreros. Pero bueno, no podemos hacer nada. Esas esmeraldas llevaban muchísimo tiempo ahí que no las estaba usando. Y me las estaba gastando aquí, pero a diestra y siniestra, guerreras. Es más, ya tengo el subtítulo que se va a llamar El peor error en Hero Wars. Listo, ya tenemos el subtítulo. Así que listo, bueno. Entonces, tenemos todavía entonces muchísimo, muchísimo para subirle. Le podemos subir a muchos ya que estuvimos subiendo con esmeraldas. Lo que sí que el evento, pues voy a tener muchísimas recompensas, guerreros. Porque me acabo de gastar muchísimo. Listo. Entonces, aquí lo tenemos a 40. Vamos a ver a qué otro le podemos subir. Creo yo que le voy a subir a Vulcán. Sí. Le voy a subir a Vulcán, guerreros. Y vamos a subirle aquí a 40 también. Así que a mí me va a tocar ahorrar también otra vez. Un poquito de esmeraldas, así guardarlas como esto. Porque ya me quedan nada más 27. Ok. Lo subimos. Perfecto. Ya este lo tenemos a nivel 50. Lo vamos a subir a nivel 55 o 60. Para que me queden 13.000. Aquí vamos a subírselo a 15. Y ahí va poco a poco, poco a poco va subiendo esto. Ahora, como estamos en el evento, guerreros. Este que está aquí, por el gasto de esmeraldas. Pueden ver que me dan muchísimas monedas. Sin querer, guerreros. Vamos a coger todas estas monedas que me gasté. Me gasté. Me gasté. Todas estas esmeraldas. Increíblemente me gasté 24.000 esmeraldas. No lo puedo creer, guerreros. Súper doloroso. Pero bueno, no se puede hacer nada. Así que vamos a recoger las recompensas que se van ganando aquí. Por esto, aquí se desperdició bastantísimo. Que por el gasto de esmeraldas vamos a recoger todo esto. Bueno, aquí me están dando varias recompensas. Pero de igual manera, guerreros. Nunca, pero nunca me había gastado tantas esmeraldas a la vez. Ok. Bueno, vamos a recoger esta enseguida ya que estamos por aquí. Y vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Eso no lo voy a abrir. Así que no importa. Lo perdemos. Al final ya hemos perdido bastante. Listo. Bueno, entonces. Aquí en la tienda tenemos 24.000 monedas de pirata. ¿En qué no lo podemos gastar, guerreros? Bueno, aquí vamos a mirar en qué no lo podemos gastar. En este caso, guerreros. Se los voy a dejar para después. Y vamos a estar gastándonos las monedas. Así que, guerreros. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. A mí me encantó. A pesar de los errores. A pesar de todas las cosas. Pues, a mí me encantó. No pasa nada. Son cosas que pasan aquí en el juego. Y vamos aprendiendo de nuestros errores. Así que, guerreros. Nos vemos.